El Liceo Indígena de Sikriyok, ubicado en Cabagra de Buenos Aires de Punta Arenas, se tiñó de blanco, azul y rojo, así como de otros símbolos y elementos patrios, para celebrar con fervor los 200 años de vida independiente. Ubicarse en las entrañas de la montaña, con acceso limitado y distante a los centros educativos urbanos, no fue obstáculo para que este liceo celebrara con orgullo y patriotismo el Bicentenario de Nuestra Libertad. Trasladando la antorcha por caminos de tierra, entonando cantos patrióticos y asistiendo a los actos cívicos, ondeando la bandera tricolor y otros elementos propios de la cultura bríblica bécar, los estudiantes del Liceo Indígena lucieron por lo alto su orgullo de ser costarricenses. Muchos de ellos deben caminar varias horas desde su casa para llegar al colegio, pero aún así, no faltaron para exhibir su entusiasmo patrio y seguir escribiendo su propia historia. Este liceo cuenta con 102 estudiantes, de los cuales provienen de seis comunidades aledañas, enclavadas en las montañas de este territorio. De acuerdo con Sonia Rojas, directora de este centro educativo, el 90% de la población estudiantil mantiene su lengua materna y sus costumbres innatas, tanto en sus hogares como en el centro educativo, y se aprovechan los conocimientos ancestrales para seguir cultivando en ellos la identidad indígena bribri. Durante los actos cívicos de este Bicentenario se recalcó la importancia de fortalecer los valores de independencia, la autonomía, la soberanía nacional, libertad, igualdad y fraternidad. Este centro educativo se ubica en la comunidad de Joabín de Cabagra, al norte de Buenos Aires de Punta Arenas, y fue donado en el 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!